seguimos con unos días complicados estamos en casa y la movilidad que era que estamos tan acostumbrados en el deporte entrenamos todos los días jugamos con muchas frecuencias bueno ahora no podemos hacerlo las cosas son como son pero eso significa que tengamos que dejar nuestra actividad física no señor tenemos que adaptarla imaginativamente adaptarla donde estamos seguro que tenemos un pasillo y podemos recorrer ese pasillo seguro que tenemos una habitación más o menos grande donde podamos hacer un ejercicio de todo tipo de un footing estático no hay por qué avanzar simplemente sobre el suelo la comba que se ha olvidado mucho es un ejercicio muy interesante podemos hacer flexiones de brazos flexiones de piernas con una barra lo mejor puesta en una puerta podemos hacer alguna presión de algún tipo de embarazo de la gimnasia sueca un montón de vídeos en internet que no recuerda cómo era la gimnasia hace mucho tiempo sigue estando en vigor no tenemos que decir no puedo no no claro que puedo imaginativamente hacer cosas que en alguna medida nos puedan llevar a cabo puede llevar a cabo una movilidad que gastemos un poquito más incluso que sudemos porque se puede hacer con con tiras con elásticos vamos a ver la forma de no pararnos no no puedo no puedo entrenar como no puedo entrenar no puedo jugar pues no hago nada no señor se puede hacer ejercicios isométricos pongan en youtube tablas de ejercicios isométricos son los que no contraen los músculos pero los tensa y la tensión en los músculos también es muy interesante a la hora de a la hora de fortalecerlo hay muchas casas donde hay una bicicleta estática que sirve para colgar la ropa encima no bueno vamos a quitarle la ropa y vamos a utilizarla que la pobre bicicleta estará deseando que lo hagamos de manera que en absoluto para la actividad física imaginativamente adaptarla al momento en el que estamos y mantener en mucha medida todas nuestras formas físicas ya sabemos que el fútbol nunca para y que andalucía nuestra andalucía juega casi